Ya se bajó la mañana y seguimos al canel 12 Vamos a disfrutar un pato más Que se trata el lugar para vos y la sol besa No vamos a reír, ríe y formar Por un momento frenar Quieren con trofemoto y lo calle de canal Seguimos en emocionar de más Que juegan todos los demás Tan solo hay que seguir andando Esa energía tan maravillosa se la sabe entera La memoria de Mateo Adriel Ferreira de 3 años Es muy chiquito y se sabe toda la canción Le mandamos un besote a Mateo que es de Barrio Ampliación Residencial América Canta con sus abuelos Lalo y Norma y su mamá Laura Nuestro aplauso para Mateo Una aperturita preciosa para arrancar este día Que viene medio gris Que vino frío Hoy tuvimos que ponernos un saquito encima Porque la verdad es que se sintió en serio Lo que yo quería señalar también era destacar la experiencia Ojo con lo que vas a decir ¿Cuántos años de móvil todas las mañanas en Arriba Córdoba en vivo? Arriba Córdoba 17 Por eso ¿No? No Porque estás a punto de decirme lo mismo a mí Y hasta acá va a llegar nuestra amistad Acá se corta esta pareja profesional Vos también llevas los mismos 17 años en Arriba Córdoba Pero en el estudio Y muchos más en la vida Indoor Se me mal interpreto Bueno, bienvenidos como todos los días Qué placer estar con ustedes y acompañarlos a esta hora de la siesta Y hay más fiaca que otros días Pero si se meten en la cama no vale dormirse Porque hoy está imperdible ¿Cómo será que hay fiaca que no vino flor? Mira, me dejó solo ¿Qué pasó, Nolito? ¿Qué pasó, Nolito? ¿Tenés información? Se quedó durmiendo la siesta Hijo, no tengo ganas de irme Se quedó durmiendo la siesta Bueno, estamos entrando en temporada en la que nos vamos a tomar alguna que otra vacaciones Mirá cómo va preparando el terreno para desaparecer la semana que viene Ya estábamos como para descansar un poquitito Mirá cómo va preparando todo No te vamos a dejar ir Cómo va acomodando el chasis Le mandamos un beso grande a Flor que está pachucha Que se recupere pronto de Flor Sí, ya vamos a hacer todas las cosas como ella me enseñó Bien, lo de hashtag Que tenga que decir el teléfono 351-266-12 Muy bien Y que se pueden comunicar A través de todas las redes sociales Del12.tv A través del Facebook A través del Instagram O a través del WhatsApp Y en un ratito te estoy contando ¿Qué nos podés agregar? A ver Ay, qué lindo Me gusta, me gusta Decíamos recién, Nolo Sí En la apertura de Seguimos En realidad en el pase Con Noticiero 12 Que sin duda estas obras Han pasado a ser Puntos de referencia Símbolos de Córdoba Son símbolos Son lugares icónicos de nuestra ciudad Que marcan Que marcan desde ahí Todo lo que pasa alrededor Incluso nuestros niños Cada vez que pasamos Ya conocen la historia Son figuras muy queridas Por toda la población Incluidos los chicos Gustan mucho los chicos La obra de uno de los grandes maestros De las artes plásticas A nivel global A nivel global Antonio Seguí es un tipo Reconocidísimo Mirá La mujer urbana La mujer urbana Es la familia de los urbanos Sí Después vino el hombre urbano La mujer urbana En el nudo vial de la 14 El hombre urbano En el nudo vial mitre Tenemos hace ya más de 20 años ¿Qué iba a decir? Calculemos, ¿no? Sí 99 fue la mujer urbana Después vino el gaucho urbano Esto estaba en Calamuchita, ¿no? Sí, exacto Pero la mujer y el hombre urbano Son íconos Ahí tenemos el viajero Este es el viajero Que pusieron después En el aeropuerto Cuando hicieron la ampliación En el 2006 El viajero urbano ¿Y este? Ah El adolescente urbano ¿Dónde está? Después de los niños El adolescente Ah, los niños urbanos Que están frente al aeropuerto En el parque Que está frente al aeropuerto Que además Tiene a una mascota Que hoy decíamos Claro, hay un perrito ¿Qué otro podría llegar a estar en Córdoba? ¿Cómo podríamos completar o ampliar? ¿Qué personaje urbano podríamos agregar? Claro, ¿qué te parece? Si la consigna Para que la gente se comunique A través de WhatsApp Instagram, Facebook Por donde quiera Hoy Y después ¿Qué tal? Ya le metemos el pechazo a seguir ¿Qué le gustaría que haga Para poner en Córdoba? ¿Qué falta? Porque tenemos los niños Tenemos los niños El hombre El gaucho Y el viajero ¿Y qué le gustaría a la gente Que haga? Hoy decíamos la mascota Pero los niños ya tienen mascota Sí, los niños urbanos Tienen un perrito que va detrás Una botella cortada de plástico Con un... ¿No? No Y si le preguntamos a Antonio A ver cuál podríamos agregar Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes Qué placer saludarte desde Córdoba Un honor ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, gracias Acá muy bien Muy bien Estábamos repasando A la familia de los urbanos Y nos preguntábamos Si esa familia ya está completa O si hay que agregarle A algún otro integrante No, yo creo que está suficiente Con lo que está es suficiente Está muy bien Hubo un momento dado Hace algunos años Que un grupo de chicos Me pedían los abuelos ¡Qué lindo! Eso hubiera sido Como autorretratarme yo mismo Y damos una por una gracia En consecuencia Eso lo dejo Para que no haga Alguien que quiera seguir Con esas historietas ¡Qué lindo eso! Antonio, su obra Tiene muchísimo prestigio Es muy valorada Por los conocedores de arte Además es muy cotizada Pero ¿tiene obras tan populares Como las de acá Las de su ciudad Las de Córdoba? Oigan, ahí creo que todo Todo mi trabajo Tiene un cordón umbilical Donde el humor gira Del comienzo al final Y creo que ese Es una de las cosas Que Córdoba me dejó Y que no No he podido Apartarme de eso ¡Qué lindo eso! Porque yo creo que Cada uno de nosotros Hace una interpretación libre De este hombre urbano De esta mujer urbana Pero si usted tuviera Que decirnos a nosotros ¿Qué nos quiso decir Con esas obras? ¿Cuál era el mensaje De esa mujer urbana Hace ya más de 20 años? Óigame La mujer urbana Si uno Se mira Lo que es La pieza Ve que la mujer urbana Tiene un color oscuro En la parte de atrás Y un color claro En la parte de delante Y que está Está saliendo De una De una Que se supone Que es una casa Y es como evidente Que es un poco La libertad Que la mujer Ha tomado En los últimos 90 Y en los últimos tiempos Y que seguramente Se merece Y que yo soy Un apasionado Del femenino ¡Qué maravilla! De eso hablaba su obra ¡Qué maravilla! Perdón por este atrevimiento Pero yo le puedo preguntar ¿Cuántos años tiene? Porque me contaron Que sigue Pintando y creando obras 8 horas al día Que sigue creando Sin parar Sábado Domingo Y fiesta De guardar Y dentro de poco Capicúa Con 8 8, 8 8, 8 Antonio Y ahí Esta comunicación La estamos haciendo ¿Desde dónde? ¿Qué está en su taller? En el atelier ¿El atelier? Estoy en el taller Sí, exactamente Ah, y ahí atrás Vemos tantas cosas Que quisiéramos ver Espiar ¿Nos puede contar Un poquito Que está creando ahora? Óigame En este momento Estoy haciendo Una exposición En Ginebra En Suiza Y es un poco La continuación De mi trabajo Hay obras De hace unos años Porque la galería Quería que Que estuviera expuesta Obra que hizo En los años 80 Y una serie Última Que tiene algo Que ver Con la relación Hombre Y hombre Mujer Hoy en día Antonio Y estas ocho horas De trabajo En el grande Hay 35 cuadros Y estoy preparando Ahora Para En diciembre Una exposición Que se va a hacer En Exaprovaus Acá en Francia Y estas ocho horas De trabajo diarias Que sigue haciendo A los 88 años A los casi 88 años Las encara Con la misma alegría Al mismo entusiasmo Que algunas décadas atrás Ay, como siempre Como siempre Y todavía Tengo A veces Sueño Lo que voy a hacer A la mañana Cuando me despierto Hoy decíamos Que a veces El arte A los que somos A los que no conocemos Tanto Nos resulta lejano Pero en el caso suyo Hay una cercanía Con sus obras Incluso creo Que los niños Se han vuelto Absolutamente fanáticos De sus dibujos ¿Qué magia hay En esas obras? ¿Qué magia hay En esa creación Para que sea Alcanzable a todos? Oigan Yo creo que Mi trabajo Está cargado De un cierto humor Que los chicos Que los chicos Lo saben ver muy bien Y les doy La posibilidad De que ellos Sean Espectadores Activos De lo que yo hago Es decir Le doy Elementos Para que cada uno Se invente Una historia Que yo No la doy Pero Le dejo Que los Espectadores Se la hagan A su manera Bueno Hoy precisamente Nos contaban De una escuela Su obra Es muy estudiada Con niños Desde niños Pequeñitos Y les pidieron A ellos Yo no sé Si usted Nos puede ver Porque le queremos Mostrar una imagen Le queremos mostrar Una foto ¿Nos ve bien Ahí en la pantalla? Sí, sí Y cómo no Perfecto Bueno Trabajaron sus obras Hicieron ellos Su propia interpretación Que creo que es De las cosas más lindas Que uno puede hacer Con una obra Y les pidieron Que vayan caracterizados Como la familia urbana Así que le vamos A mostrar lo que hicieron Estos niños En el colegio Cinco Ríos Para que usted lo vea Y nos diga A ver qué le parece Quieto Serafi Estaban todos Como el hombre urbano Con la corbata El sombrero ¿Qué siente cuando ve eso? Óigame Es el placer De 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 lo que hago Que A esos niños Les pueda divertir Qué más que eso Para mí es suficiente Antonio Hay muchas escuelas Donde además Como parte de las actividades Además de esta actividad Que hicieron En el En el colegio Cinco Ríos Donde los chicos Representan Sus Sus esculturas Urbanas De acá de Córdoba ¿Qué mensaje le daría A un chico Chica que por ahí Se frustra Que siente que no le sale Que no le sale lindo? Óigame Yo les diría Que Que ellos Dibujan Lo que sienten Lo que tienen Muchas ganas Y el que tiene La vocación De hacer esto Que lo haga en serio Que vaya a las escuelas Bellas Artes Que se escriba Y que trabaje en serio Yo creo que No es un consejo Pero es una sugerencia Digamos ¿Y en qué momento De su vida Usted se dio cuenta Que esto Iba a ser Su profesión Que usted Iba a vivir De esto ¿Desde qué momento Agarró el lápiz Y empezó a dibujar Esta familia De urbanos? Óigame 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 Sí, yo Esto lo tengo Muy claro Cuando yo tendría Cinco o seis años Se instaló en Córdoba Un instituto Muy interesante Justo al frente Donde estaba Donde está La iglesia Del sagrado corazón De la De la De la De la De la iglesia Que hizo El arquitecto Ferrari Ahí había Una institución Donde había dos señoras Esas dos señoras Nos daban material Para que nosotros Trabajábamos Otros Aprendían A escribir Era una especie De academia Libre Y yo soñaba Yo iba a la escuela A la escuela De mag Y después fui Cuando la cerraron En el 45 Fui a la escuela Olmos Y lo primero Que hacía Llegando a casa Almorzaba Y me iba A la Al instituto De esta señora Que era Sensacional Y creo que De ahí Empezó Toda mi vida Y he tenido Pocos profesores Ernesto Farina Fue uno Y cuando era muy chico Antonio Ramallo Fue otro Y después He ido a las escuelas Empecé Por supuesto En la Figueroa Corta En Córdoba Después me vine Me vine A hacer Mi primer viaje Estuve Estuviendo Me Volví En el 55 Que volví A la Argentina En ese momento Julián Antávez Era director De la Escuela De Bellas Artes Que pertenecía Hacía muy poco tiempo A la Universidad Nacional Y ahí Me inscribí Hice escultura Con él Hasta el 76 En el 56 Que tome De Autito Y me fui A recorrer América Latina Y planearme En México Por cuatro años Para estudiar Todas las técnicas De grabado Y en ese recorrido Antonio Eso es un poco Eso es un poco De origen Claro Y decía En qué momento En ese recorrido Aparece como un sueño Francia Porque cuando uno Piensa en París Muchas veces uno De manera simple Piensa en el amor Pero la verdad Es que es un lugar Que los artistas aman Que tiene una magia Diferente Para crear ¿O no? Sí Y sobre todo Sobre todo La gente de mi generación Porque la gente Más joven Ha empezado A buscar lugares En Estados Unidos En Miami Y en Nueva York Pero mi generación Era la generación De París La pica del arte La mía De la mi generación Era un poco Lo que se hacía En París Y los grandes maestros Eran los que estaban Instalados allá Y son En última instancia Los que han marcado Un rumbo En la historia Del arte De estos últimos Dos tiempos Antonio ¿Cuánto hace Que no viene a Córdoba? Este periodo Por la pandemia Debe ser De los más prolongados Sin visitas ¿No? Sí Oígame Yo pandemia No pandemia He estado en Córdoba El año pasado Ah Y así Yo voy Todos los años A Córdoba Mejor dicho Voy todos los años A la Argentina Porque ahora Porque ahora Si digo que soy Córdoba Hay gente Que piensa Que soy Alemás Extranjero Pero de todas De todas formas Mi mujer Mi mujer Es de Córdoba Sí Nosotros Llegamos a la playa A necochear Nos quedamos Un tiempo En necochea Yo aprovecho Eso Ese tiempo Que me quedo acá En América Latina Aprovecho para leer De ricochea Saltamos a Punta del Este Porque me encanta Punta del Este De Punta del Este Saltamos a Córdoba Nos quedamos En Córdoba Después saltamos Unos días A Buenos Aires Y el Air France Nos espera en el Seiza Para volver A nuestra casita Ya tienen El circuito armado Antonio Me sorprende Lo actualizado Que está Con las noticias De nuestro país Porque acaba De hacer una referencia Una alusión A los dichos Del presidente Alberto Fernández De que Córdoba No está bien Óigame Óigame Yo estoy tan enterado De lo que pasa En el país De ustedes Que ustedes Y qué piensa Yo no puedo No preguntarle esto Qué piensa Y a mí me parece Muy divertido Desde afuera Con extranjero Y nada Está bien Está muy bien Está muy bien Y Córdoba ¿Debería ser un país aparte? Usted qué dice Óigame Me encanta la idea Me encanta la idea Y óigame Tenemos Tenemos algo Que no nos tiene Todo el mundo Y creo que Eso hay que Incluso recuperarlo Y hay que Asumirlo Con humor Por supuesto Que lo único Que a nosotros Nos sobra Qué hermoso La verdad Antonio Es un placer Escucharlo Acá su familia Urbana Lo extraña Cuando viene Por acá ¿Pasa a saludarlos? ¿O qué siente Cuando pasa por ahí Por el nudo vial Y ve a su familia Su creación ¿Qué siente En ese momento? Y óigame Estoy tan Habitado Que bueno Que es parte De mi De mi cotidianidad Si quiere Bueno Creo que queda ahí La invitación Yo vivo Vivo en Villa Allende Cuando voy a Córdoba En consecuencia Como el camino Más lógico Y más rápido El que se hace Por el aeropuerto Veo a los niños Todos los días Claro Decía que queda hecha La invitación Me gustó mucho La idea De los abuelos urbanos Me encantó Hay alguien Que me parece Que va a tomar Esa idea Y debería hacerse Realidad en breve Sería bárbaro Sería hermoso Algún día Se va a hacer Ojalá Bueno Antonio Le pedimos Que se quede ahí En pantalla Un segundito Que vamos a sacarnos Una foto con usted Acá Apareciendo en la pantalla Gigante detrás Una selfie Es algo Que hacemos de cholulos Con las grandes celebridades Y usted Uno de los maestros Del arte A nivel global Tiene que estar acá Tiene que estar acá Y en este caso Como no está Flor La hago yo Dale Ahí estamos Nos vivimos bien Estamos todos ubicados Para si entramos todos Ahí está A la una, a las dos Y a las tres Genial Antonio Gracias por regalarnos Estos minutos Gracias por Compartir un poquito De ese arte maravilloso Que tiene No hay homenaje suficiente Para una figura Como usted Y gracias por habernos Dedicado estos minutos Saludos desde Córdoba Álvaro Chau hasta muy pronto Lo esperamos acá Lo esperamos en el estudio Seguimos Sí señor Gracias Gracias Adiós Adiós Un lujo que nos damos Antonio Una de las figuras enormes De la pintura a nivel global Por ejemplo No es chauvinismo cordobés En su momento Fue tapa de los diarios Que una obra suya Fue el récord En subastas Pero por ejemplo Fede, nosotros estábamos poniendo recién un montón de obras y pusimos una que no es de acá de Córdoba ni de la Argentina, es en Marruecos. La adolescente, me parece más un golfista que una adolescente, de hecho está en una cancha de golf. Pero no sé qué es. Pero eso es en Marruecos, o sea, hay obras de él en todo el mundo. Ah, no, eso ni... Pero además él expone absolutamente... Claro, este, mirá, ¿ves que tiene el palo de golf y está en una cancha de golf? Es un artista reconocido a nivel global, claro. El récord que tiene de un cuadro, el más caro jamás vendió en una subasta en la Argentina, ese cuadro de 2 metros por 2 metros y medio, 230 mil dólares hace unos años. Y yo voy a decir otra cosa, que ninguno de ustedes dos lo está diciendo, tiene 88 años, está mejor que nosotros, sigue pintando 8 horas por día, lúcido, informado, disfruta de lo que hace. Definitivamente la clave, me parece, en la vida es hacer lo que uno lo hace feliz, ¿o no? Una de las conclusiones que podemos sacar de esta hermosa charla. ¡Qué lindo! ¿Les gustó? Me encanta todo lo que hace seguir. Hoy les dijimos que en algún momento pensamos que este programa podía llamarse CI en el 12, Finalmente decidimos hacerlo en plural. No, menos más que no le dijimos, porque no se se ofendía. No, porque... Mira si le decíamos a ese, ¿cómo no le va a poner seguir en el 12? Y él debería habernos hecho, nos debería haber dibujado. Podría ser la S de seguimos. Como un sexy grande. Claro, y le ponemos en altas cumbres. Dale. Pausa. Y ya seguimos. ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué lindo es eso? Otro efecto especial. Realidad aumentada. ¿Qué había ahí? Había cosas muy lindas, porque ¿sabían ustedes que hoy es el día del flamenco? Que un día como hoy la UNESCO reconoció... 16 de noviembre. 16 de noviembre. Reconoció a esta cultura, a este baile, a todo lo que tiene que ver con el flamenco, como patrimonio de la humanidad. Es importante, se infiere, ¿no? Que estamos hablando del flamenco, del género musical, de esta cultura. ¿Por qué, si no? No, no del animal, del flamenco. No, Fede, no, claro. Bueno, miren qué cosas preciosas... En portuera del congé. ¡Ay, mirá qué lindo todo lo que tenemos, Fede! Llueven abanicos. Y una guitarra que suena como suena en el tablao. Sí, qué lindo. Qué lindo. Es maravilla. De los que cantan flamenco. Yo cuando era chiquita bailaba español. ¿Está relacionado o no? Sí, Ale. Con las castañuelas. Sí, por supuesto. Es un género español, andaluz, el flamenco. Claro, vos sabés que una de mis grandes deudas pendientes es... ¿Porque vos sos Sánchez? Era porque a mí me encantaba ir a la... Yo soy de Tanti. Ahí íbamos a la Sociedad Española de Cosquín, porque la mayoría de mis parientes maternos son españoles y veíamos bailar a las chicas, sobre todo. Y mi deuda pendiente de cuando era niño era aprender a bailar flamenco. No te tiraban ni un paso. No, pero en esa época no te dejaban, porque decían que no, que no era para varones. No, no podés. Exactamente. Después aparecieron todos los bailadores y zapateadores y esas cosas y me quedé con las manos. Bailadores. Bailadores. Aunque nunca están. Bueno, hoy vamos a disfrutar de toda esa cultura y por eso tenemos un móvil preparado. Mirá, una maravilla. Primero le agradecemos a Paula Fernández, a nuestra Paulita. Una experta. Una experta, que además todo eso que ustedes ven ahí que tiene Manuel es todo de ella, que nos prestó hoy y que está lista para mostrarnos realmente el flamenco. ¿Quieren que disfrutemos hoy en el Día Mundial del Flamenco? ¿Al flamenco? Por favor. Hacia allá vamos. ¡Bailadores! 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 ¡Gracias! 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 Pero bueno, independientemente de eso, también a raíz de eso, también se crea en Argentina hace muchos años esta cosa de que todas íbamos a danza, íbamos a danzas españolas y danzas clásicas, ¿no? Entonces a partir de ahí uno empieza a investigar un poquito más y ya una vez que entraste y conociste el mundo del flamenco, es muy difícil soltarlo. Te parecíamos que cuando nos pica el bichito del flamenco, ahí sonamos. No hay vuelta atrás, lo sabemos todos, no hay vuelta atrás. Bueno, contame, entonces, ¿qué hay? Hay diferentes palos, diferentes bailes, nosotros le decimos palos a los diferentes bailes en el flamenco, diferentes estilos. Sí, a los diferentes estilos le decimos palos que tienen que ver fundamentalmente con las familias de los cantes flamencos que son una cantidad inmensa. A veces pensamos en el flamenco como algo que es muy alegre, muy de fiesta y a veces pensamos en el flamenco como algo que es muy profundo, muy triste, ¿no? Los quejíos, los ice, eso tiene que ver con el flamenco junto. Y por otro lado tenemos el flamenco festero, ¿no? Lo que acabamos de ver, por ejemplo, son las alegrías de Cádiz, que bueno, que es mucho la sal, las alegrías, la felicidad, ¿no? Y si no, tenemos otro tipo de estilos que nos van a mostrar ahora un poquito. Sí, por ejemplo, vamos a ver ahora una farruquita que estamos preparando para el espectáculo nuestro de fin de año. Es una farruca, bueno, es otro de los palos que tiene que ver un poco con estos palos que tienen influencia de otros lugares, no solamente de Andalucía. Mucho sobrio, mucho zapateo. Mucho sobrio, muy elegante. Y además nosotros le hemos dado una vueltita de rosca y la hemos hecho argentina. ¿Por qué? Porque le incluimos un instrumento nuevo. Incluimos a Pablo, que es violinista, y además nosotros en las clases también hemos incluido a Marce Chiesa, que toca el bandoneón. Entonces hemos armado este número con violín y bandoneón, por ejemplo. Vamos a disfrutar entonces un poquito. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahí como en el olvido y de repente se acuerda que le encantaría y es como el momento, ¿no? Nada, venir con muchas ganas, predispuestos a dejar, digamos, la vergüenza de lado y predispuesto para disfrutar. Bien, elementos, zapatos, faldas. Nosotros ya los que ya llevamos un tiempito tenemos todos nuestros zapatitos, nuestras falditas, pero para empezar, con la paciencia y las ganas, ya está. Suficiente. Te escucho. Pauli, ¿tiene mucho que ver o se diferencia bastante del zapateo? A ver, el que vemos recién que están haciendo ustedes con el zapateo americano y con el zapateo nuestro, el criollo. Exactamente, ¿cuáles son las diferencias? Bien, bueno, yo no puedo hablar de tap y no puedo hablar del zapateo criollo y de palamo mucho porque no tengo mucha idea, pero sí te puedo decir de que ahora poco a poco todas las danzas también se van tomando de la mano un poquito, ¿no? Sabes que hacemos los látigos, que eso antes no existía en la técnica de los pies del flamenco y viene del tap, ¿no? Se incluye desde el tap. Quiero que mostremos también los zapatos que no son cualquier tipo de zapatos que en la base, abajo, tienen... Al revés. Al revés. Eso, tienen clavos que se llaman semillado, tienen todos clavitos uno al lado del otro que no son como los zapatos de tap que tienen una chapita entera. Ah, esta es la diferencia. Tienen el antideslizante, por supuesto, y son zapatos artesanales porque están cosidos a mano. Y son preciosos. Tienen todo un trabajo, un taco especial con una madre especial para que tengan el sonido ideal. Claro, claro, no es cualquier zapato, ¿no? Pauli. Sobre todo ya los niveles avanzados, profesionales, que usamos mucho los pies, digamos, tiene que ser un buen zapato, eso sí. Bueno, la verdad es precioso. Nosotros, mientras ustedes estaban ahí, además bailando, estábamos compartiendo imágenes porque hoy el Museo Nacional del Prado, nada menos, en homenaje precisamente al Día del Flamenco, mostraron también baile de flamenco dentro del museo. Es una cosa preciosa. Es esa escena que está a la izquierda de las pantallas, el museo más famoso de Madrid y uno de los más famosos del mundo. Una belleza. Yo creo que tenemos que terminar con un poquito de baile y de música. Eso. ¿Está bien si decimos para cerrar y ole o no? ¿Pega? Por supuesto. Tiene que ser y ole, les diría. Y ole. Salga acá en las tripas. Ole, ole, no queda muy bien. Ole, ole, ole. Sí, es otra cosa. Ole, 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 claro. Y ole. Yo le diría ole. Ole. Y tampoco, ole, que quede mexicano tampoco. No. Tiene seco. Pauli nos reta, Fede, nos está retando. Te juro que aprendemos. Tengo que tomar examen cuando vuelva. Cuando vuelva al piso le tomo nota. Está bien, está bien. Los vamos a dejar, pero vamos a seguir bailando acá. Les vamos a regalar un poquito más de baile a ustedes. Por favor. Y vos también, un poquito. Dale, dale. Si queremos a vos también. Yo también voy a hacer algo. Voy a hacer algo, vamos a hacer un contrapunto con Monse. Y, bueno, Monse, ¿a dónde nos encontramos? Bueno, nosotros somos Valle Alboroto. Somos los músicos, los artistas, bailarines. Tenemos clases desde inicial hasta avanzado. Y además espectáculos. Y además espectáculos. Y tenemos espectáculos. Por ejemplo, tenemos acá nuestra pedazo de bailadora, que es Maka Castaño, que ha estado mucho tiempo en Buenos Aires. Ha vuelto a casa a Córdoba. Y el día 27 va a estar, vamos a tener un tablado espectacular aquí con Maru y con Fav también. 27 a las 21 horas. Sábado, aquí, Maka Castaño. Por favor, no se la pierdan porque es increíble. Con Dani Ojeda también de invitada. Lo hacemos entonces ahora para que la gente se quede con ganas de ver. Vamos, dejo el micrófono por acá. Vamos. Vamos, Pauli. Vamos. Yole. 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 La aplaudimos a nuestra compañera Paula que la rompe ahí en la pista flamenca. Gracias a todos, a los bailadores, a las bailarinas, a los músicos, la verdad. Precioso, nos quedamos con ganas de más. Muy, muy lindo. Y feliz día del flamenco. Y ole. ¿Qué tal los abanicos? ¿Bien? Me encanta. ¿Te sale? Mira, mira. Acá me dicen que pareces más loco mía que de flamenco, pero bueno. Lo único que sí, chicos, miren, me gusta mucho la cultura española. Yo escucho esto, me dan ganas de comer paella, empanada gallega, marisco, sidra tirada, claro, me da ganas de comer todo lo que se puede comer. Debo reconocer que la empanada gallega que vos haces es de las más ricas que he probado. Chela vamos a hacer. Sí, te sale muy bien. Y la paella también, también le sale rico. Mira vos. Hay que probar. Experto en cocina, ¿no? En cocina gallega. Pausa, ya seguimos. Vale, ya venimos. 14.25. En un rato, cuando sean las 20.30 de esta noche, va a estar saliendo la selección argentina en la cancha de San Juan para jugar con Brasil y puede llegar a clasificar para el Mundial de Qatar 2022 para el año que viene, aunque todavía le queda mucho camino por recorrer si no es que se da esta noche. Los jugadores en este momento tienen que haber terminado de almorzar y muchos deben estar recostados, durmiendo en la siesta, esperando que pase el tiempo para el partido esta noche. Y hay otros que están ansiosos, sobre todo los hinchas, que ya empiezan a acomodar la mochila y las cosas para ir a la cancha a ver este partido. Y hay otros que están afinando la garganta, no solo para gritar algún posible gol de Lionel Messi o alguno de los jugadores de la escaloneta, sino también para cantar, como es el caso de Ulises. Bueno, Alejandro, Fede, ¿les gusta esta relación que tiene Ulises con la selección argentina? Eh, amigo, porque él es muy amigo de Chiqui Tapia. Claro. ¿Se acuerdan que Chiqui le regaló un auto antiguo, entre otras cosas? Ah, mirá. Se ha convertido casi en un artista de cabecera de la selección. Sí, ¿no? Pero no canta el himno esta vez. No, no va a cantar el himno. Él hace un show al final con otros más. El himno lo canta Baglieto, si no me equivoco, con alguien más. Sí, con Patricia Sosa, va a estar Lito Vitale. El chico de Conociendo Rusia, Lujatovich. Muy bien. Fede. Es una de las bandas del momento. Perfecto. Él va a estar después, él va a estar después del partido. Sí. Él va a estar después del partido. Un show posterior. Esperemos que el show sea lindo, porque me quedo con ese sabor agridulce que me dejó haberlo visto elegante en el partido. ¿Se acuerdan en la cancha de River? Cuando después que jugó la Argentina con Perú, que festejaron la concreción de la Copa América, entre otras cosas, cantó en un rincón, allá en el córner, pero ni... Porque debería estar en el medio de la cancha. Y uno por ahí cuando dice show en un partido de fútbol tan importante como este, te viene a la cabeza de un show del Super Bowl. El mejor show que ha hecho elegante en el momento es la nota a través del portero eléctrico para seguimos acá. En la cancha de la mano, Jimena. Nolo, disculpadme que te pinche un poco la expectativa, pero la verdad, la Argentina ya está casi clasificada. Y si hoy... Hoy a mí no lo me hizo sacar no sé cuántas cuentas. Está me viendo su penso. Tiene que ganar hoy. Mira, hoy para clasificar, hoy tienen que ganar hoy y no tienen que ganar Chile, Uruguay y Colombia. Para asegurarse la clasificación. Hoy. Pero para quedar afuera del Mundial, la Argentina es imposible. Ah, falta una bocha todavía. Brasil. Brasil ya está clasificado. Hoy viene sin Neymar. Le quedan con el partido de hoy 15 puntos en juegos a la selección. No es imperdible el partido de hoy. A eso digo. Hoy ustedes están sin sangre. Discúlpenme que les diga. Yo creo que todo el mundo sufre una Argentina a Brasil. Lo lindo de hoy es que le gana a Brasil una vez más. ¿Cómo que no? Eso es, tío. Dani, dame la razón. Más lindo sería que lo hubiesen jugado a Cane Kempes en vez de irse a San Juan. Uy, se está bueno que lo jueguen acá. Los camarógrafos de este canal que son más futboleros que ustedes dos me dicen... No, hay que ganar. Pero claro, ¿por qué Brasil? ¿Por qué un clásico? Lo que yo estaba diciendo que no nos tenemos que volver locos si hoy no clasifica la selección. A eso me estaba refiriendo. Si hoy no clasifica porque gana Uruguay, ponele. Bueno, va a clasificar más adelante. Pero bueno, Brasil sí. Es un clásico. Es como cuando juega en River Boca. Los dos lo quieren ganar independientemente que tenga en el fondo la tabla, en la mitad de la tabla, lo que sea. Bueno, ¿y Ulises cómo anda? ¿Qué cuenta Ulises? ¿Querés que lo escuchemos? No sé, yo creo que bien. Suspendió un show el sábado. No, pero está muy bien. Ahora está bien. Amigo de Seguimos, ¿no? Casi parte del staff de Seguimos. ¿En serio? A ver. Bueno, ¿cómo están los amigos de Seguimos en Canal 12? Bueno, les mando un cariño grande. Bueno, estuvimos probando sonido hace unos instantes aquí en San Juan y la verdad que estamos muy contentos y esperando que esta noche el resultado sea favorable. Así disfrutamos y festejamos con mucho cuarteto Ulises. Les mando un cariño desde acá. Chau, chau. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Ulises! Gracias, ¿eh? ¡Qué genial! Gracias, te mandamos un beso enorme. Lo más emocionante de esta noche va a ser Toctoso. Qué bien que se lo vea Ulises, ¿no? Sí, está muy bien. Qué bien que se lo vea. Se lo ve muy feliz, además. Sí, sí, sí. Se lo ve muy, pero muy contento. Hagamos una cosa. Él toca todos los sábados en un boliche. Sí. ¿Por qué no vamos y hacemos un... ¿Seguimos en el 12 nocturno? Seguimos trasnoche. Y vamos y hacemos en ese boliche un jueves a la noche. Bueno, dale, dale. ¿Se prenden? Lo organizamos cuando vuelva. Es una posibilidad. A ver, ¿qué dice la comunidad de Seguimos? ¿De qué opinan? Bueno, ¿qué plantean? Queremos leerlos. ¿Extrañamos a Flor en estos momentos, o no? Sí, pero escúchame. No, por supuesto, le decíamos una pronta recuperación ¿Querés venirte acá, Nolito, a donde viene siempre Flor para ayudarnos con la lectura de mensaje? Dale, vení, vení. Pará viendo el programa, Flor. Sí, por acá. Sí, cruzate tranquilo. Dice Tilly, si los abuelos urbanos... Sí, dice. Con acento, los abuelos urbanos, pero no con bastón, con raqueta de tenis o algo así, gran propuesta la de Tilly. Claro, haciendo yoga. Me gusta mucho. Sí, puede ser. Pilates. Obras de Seguí, que fantaseamos nosotros, podrían agregarse... En Córdoba, a ver, ¿qué otra más? Podrían completar la familia urbana, eso decir. Claro. A ver, ¿qué más? Porque el propio Seguí lo dijo. ¿Qué más? Que baile el pacotillo de Freddy Busto, dice Víctor Domínguez. Es cierto, no lo vimos hoy a Freddy, no lo vimos ahí bailando. Ya le vamos a decir. Bueno, tengo un saludo muy especial. Esperen que no quiero meter la pata, así lo puedo... Lemos, eh, lemos. ...decir cómo corresponde. Acá está. El profe de plástica que está trabajando con los estudiantes de la obra de Antonio Seguí se llama Carlos González Sori. Estamos hablando del Colegio Cinco Ríos que hoy nos compartió imágenes muy lindas. Ahí está, estamos viendo. Ahí está. De los chicos interpretando, en una interpretación libre... ...las obras de Seguí. El hombre urbano, sobre todo, me parece, ¿no? Algunos también podrían ser los chicos, los niños urbano. Uno es el gaucho urbano. Sí. Y tenés uno con el golfista urbano, como lo sabes, está con un palo de golf. Tenés varios ahí. Sí, qué ganas de aprender más sobre la obra de Seguí. Por ejemplo, la mujer urbana y el hombre urbano. ¿Miden lo mismo? La altura. Ay, Fede, me vas a hacer googlear, no sé. Creo que es más alta la mujer urbana. Tengo una charla para tener con Freddy, sobre todo. Bueno, pero la tengamos acá. No, con Seguí, con Antonio. A mí me quedó la duda de saber cuánto tiempo lleva construir eso. En metal, en chapa, todo ese tipo de cosas. Debe llevar un tiempo, un proceso largo. Igual a mí me compró desde el momento en que nos contó el concepto de la mujer urbana. Maravilloso. Claro. Esta mujer que comienza a tomar color en el momento en que sale a vivir su vida. Sale con decisión de la casa, atraviesa. Al hombre urbano le sale de la cabeza una locomotora, un avión, un barco y un auto. Y una fábrica abajo. Bueno, muchos decían que, mira, se lo podríamos haber preguntado. Que quizás ahora hay que actualizar ese, ¿no? Eso que sale de la cabeza del hombre urbano. Se ha modificado ya. Ese tipo de naves, de medios de transporte. Un celu falta ahí. ¿Qué le agrega? Ah, bueno. En el gaucho lo tiene, en el celu. Fíjate que tiene un celu con botones. Bueno, antes de irnos, volviendo a San Juan y al partido de la selección de esta noche, hay un video muy comentado de alumnos y alumnas de un colegio sanjuanino. Son fotos. ¿Qué te dice? Mamá. Te quiero ver salir de acá, a ver. Mamá, no entré a clases por ver a la escaloneta, dice acá. ¿Y qué hacemos? ¿La retamos o no? Porque hay furor en San Juan por la presencia de la selección. Papás, ¿ustedes qué le dicen? Te amo, Messi. Más que a mi vieja. Yo reproche, reproche. Chico, vayan al cole. No, yo le diría, pedime permiso. Claro, es buena esa. Si me pedís permiso, lo podemos negociar. ¿Eh? Se han hecho la chupina. Ahí hay una fan de paredes. Bienvenido a San Juan, le dice Valentina. Lógico, ¿cómo no va a ser furor la presencia de la selección en San Juan? Hubo un año, en 2017-2018, que Argentina metió muchos partidos oficiales en el químpe. ¿Te acordás, no? Sí. Sí, sí, sí. Fuimos varias veces, sí. Sí, 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 sí. Fue en la previa del Mundial de Rusia. Lejos el mejor estadio de la Argentina. Ojalá que se reedite eso. Sí, ojalá. Aunque este es lindo también, ¿eh? No es como un químpe. Es chiquito, entran 25.000 personas. Bueno, nos tenemos que ir. Si no te pedí el resultado que vos tanto te gusta darnos, en la previa. 1-0 gana Argentina. ¡Eh, tu palpito! 1-0 gana Argentina. ¿Pedé? Bueno, es que es un partido que la clasificación ya está. Nos reservamos todo para el Mundial. Nos reservamos todo para el Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!